Pregunta 66. Tema Revoluciones Liberales del siglo XIX. Recordemos chicos que la Revolución Liberal de 1848 en Francia fue un movimiento popular que buscaba mejoras sociales y políticas. El rey Luis Felipe I, conocido como, muy bien, el rey burgués, era visto como un representante de la clase alta y no de los intereses del pueblo. La revolución derrocó no solo al rey, no solo a la monarquía constitucional, sino que estableció una república. Se formó un gobierno provisional para redactar una nueva constitución y así organizar elecciones. Nace entonces la segunda república francesa que se proclama en el año 1848. Respuesta, en ese sentido, sería la formación de un gobierno provisional que estableció la segunda república francesa. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.